¡Hola Géminis! Aquí Nairín de Nairín Tarot para hacerles tu lectura de amor del mes de enero. Esto es para Géminis, su luna ascendente y Venus. No les voy a pegar a todos, así que tomen lo que les peden y dejen el resto. También los invito a que vean su lectura de su signo lunar ascendente y Venus, que también les peguen más. Ok, si son nuevos en mi canal, bienvenidos. Por favor, no se olviden de suscribirse y editar la campanita de notificaciones. Si no se me voy, ya están conmigo. Muchísimas gracias por su apoyo. Saben que los adoro a todos. Les quiero decir que acabo de comenzar mi blog, mi página nairín.com. Si visitan mi página, los anuncios que salen ahí no son míos, son puestos por grupo automáticamente. Así que si hacen clic, sí, yo recibo ingresos, pero esos productos no se los envío yo ni nada. Ok, ahí salen a veces amarros, yo no hago amarros. Y si quieren una lectura conmigo, tenéis que hacer clic en donde dice reservar una lectura en mi página o en el menú. Ok. Así que bueno, ya saben. No se fijen en mis uñas, en mi pelo, ando hecho un desastre hoy, pero es que ya hoy, entre hoy y mañana estoy terminando de mudarme y pues ando súper agotada. Me lastime mi espalda, ando llena de moletones. Así que bueno, ya se imaginan. Pero vamos a ver, ¿qué tenemos para ti? Y Géminis en este mes de enero. Estoy grabando esto en diciembre 29, pero esto en realidad, ya saben que el tiempo de energía fluye puede ser para febrero, o sea, no se bien tanto por la fecha como por el título. Si el título sienten que resuena con ustedes, pues es para ustedes, ¿ok? Y ya les repito, si no les pega, pues no es para ustedes. Aquí vemos que en este momento estás teniendo como un poco de codependencia de alguien, alguien se siente muy codependiente de ti, o sea, estás como que puedes que tengas, te sientes como que alguien, atado a alguien demasiado emocionalmente, o sea, y tienes que tener cuidado con eso, ¿ok? No dependas mucho de las personas, mantienes tu autonomía, tu independencia, porque eso a la larga gota, ¿ok? Vemos aquí que tienes mucha pasión por alguien en este momento. Puede que estés más bien dedicándole tiempo a esa persona especial, o sea, no estás mucho saliendo con amistades, familiares, que vemos aquí en enero tomándote a lo mejor unas minis vacaciones con esta persona, desconectándote del mundo, ¿ok? Puede que viajes, puede, alguno de ustedes puede que tome algún crucero, ¿ok? Esta conexión tiene mucha pasión, mucha pasión sexual en la intimidad. Esta conexión se está elevando a algo mayor, ¿ok? Aquí vemos que estás teniendo problemas familiares, puede ser con madre, padre, hermanos, o si están casados en una conexión, puede que estén teniendo algún tipo de problema causado por codependencia, alguien es demasiado codependiente, y también por esto a lo mejor ustedes sienten que necesitan tiempo solos, unas pequeñas vacaciones, a pesar de que la atracción y la pasión sigue ahí, está ahí definitivamente, ¿ok? Vamos a ver por qué tenemos que tratar de esta codependencia. Sí, definitivamente en esta relación hay alguien que está dando más que el otro, ¿ok? Hay alguien que, a lo mejor lo que se trata es la pasión, el amor, algo así, o tomar acción, hacer algo. Hay una persona que está dando más que el otro, y esto está agotando a alguien, a alguno de ustedes, ¿ok? Puede que uno esté dando, o sea, que ponga todo el tiempo, o sea, buscando al otro para comunicación, para citas, o algo así. Hay alguien que siente que ha invertido tiempo en esto, alguien que puso, siente que puso sus semillas y quisiera, o sea, que esto crezca, evolucione. Hay alguien que se sienta muy agotado de esto y tiene las defensas puestas, ¿ok? De alguien, uno de ustedes está trabajando demasiado por esta relación. Este, quieren felicidad, quieren estabilidad, quieren una familia feliz con esta persona, pero sienten que es agotador. Algunos de ustedes pueden sentir que están lidiando con alguien que tiene una energía como que a coquetear con otras personas. Aquí vemos que alguien va a comunicar, a alguien le pueden pedir la mano ahora en enero, ¿ok? Alguien puede que le den un anillo, comunicación, o simplemente nos van a comunicar que quieren elevar la conexión. Si eran, por ejemplo, amigos con derecho, ahora quieren ser novios. Si ya son novios, pues pedirle la mano, compromiso. Algo que tiene que ver con elevar la conexión. Algo que duró, o sea, que se trabajó mucho tiempo. Aquí hay alguien que está balanceando demasiadas cosas. Definitivamente veo aquí en la relación de ustedes una persona que está trabajando demasiado por la relación. Puede que sea la persona que tenga toda la responsabilidad del hogar o algo así, y se sienta que la otra persona no está ayudando mucho, pero igual siente mucho amor, ¿ok? Quiere un nuevo comienzo. Pero aquí hay alguien que es el que está trabajando de más en esta conexión y se siente agotado, demasiada codependencia. La otra persona se recuesta mucho a esta persona, no está brindando lo mismo, y eso está causando agotamiento para algunos de ustedes. Puede que por eso aquí ustedes quieran tomar ese tipo de vacaciones para ver si desconectan con su pareja. ¿Ok? Puede ser codependencia familiar. Puede ser que no solamente sea su pareja o esta persona que está a su lado, sino que hay un familiar que esté siendo demasiado codependiente de ustedes y lo agote. Y ustedes sientan que necesitan tiempo solo para pasar con esta pareja de ustedes, o sea, relajar, ¿ok? Disfrutar su pasión, su atracción. Y aquí hay alguien que va a comunicar que quiere elevar esta conexión. Hay un nuevo comienzo amoroso aquí, ¿ok? Para ustedes en enero. Pero definitivamente tengan mucho cuidado con esta codependencia. Las relaciones balanceadas, hay que dar y recibir, ¿ok? Y uno tiene que mantener siempre su independencia. No puede reenunciarse mucho a la persona porque eso agota, eso cansa, y al final eso hace cargación con el billet, ¿ok? A lo mejor la otra persona no lo ve de esa manera y tú eres, por ejemplo, la persona que tiene que ocuparse de todo, de las citas médicas, de lo de la familia, de que coman, de que pagan los billets de esto, y esto te está agotando. Aquí vemos a alguien que tú te sientes la energía entre tú y la otra persona que estás lidiando con una energía muy estable. Puede ser un padre de familia, pero también veo que sienten que hay muchas discusiones por gusto, muchos conflictos innecesarios, ¿ok? Puede que alguien sienta que hay demasiada competencia aquí. Ustedes están concentrados en su estabilidad, o sea, ustedes quieren una relación estable, una familia, un hogar, estabilidad económica. Definitivamente aquí alguien se siente que estos conflictos han causado una traición o esta persona te ve a ti como traicionero, traicionera o viceversa, pero es el final de un ciclo, ¿ok? Pero definitivamente sentirte mucho dolor por algo que tuvo que ver con competencia, posiblemente otras personas involucradas en tu conexión. O simplemente muchas... Oh, alguien aquí es muy celoso, siento, muy celoso. Chequea los teléfonos, o sea, las páginas de Facebook, y eso causa muchos conflictos, muchas broncas, muchas peleas, y esto es lo que causa que la otra persona se sienta muy agotado, como que tiene mucha... Ok, definitivamente aquí hay alguien que está espiando, ¿ok? Porque tiene miedo a algo que pasó en el pasado o en va a suceder, pero esto es el final de un ciclo, ¿ok? Tenemos dos cartas aquí demostrando el final de un ciclo. ¿Alguien tuvo muchas opciones, estuvo confundido en algún momento de su vida? ¿Ok? Pues, repito, probablemente hubo un momento que alguien... Ahorita salió el caballero de bastos. Aquí hubo alguien que a lo mejor en un momento era bastante coqueto, coqueteaba bastante, a lo mejor lo descubrieron, y ahora esto causó un poco de inseguridad, y ha causado que alguna persona se sienta constantemente con la... O sea, chequeando las páginas, el internet, o a lo mejor en el pasado alguien sufrió de algún tipo de infedibilidad, y esto le ha causado algún tipo de trauma, y ahora tiene demasiada obsesión a estar chequeando el teléfono. Mucho celo, mucha codependencia, ¿ok? Tener cuidado con esto. Veo mucho dolor, y esto puede ser... Ahorita vimos la carta de problemas familiares. Esto puede ser para ustedes que están en una conexión. Para otros que no están en una conexión, puede que en enero conozcan a alguien que aparente ser muy estable, pero va a causar problemas, porque es una persona un poco celosa, celoso. Alguien estuvo balanceando aquí, ¿ok? Esto va a causar que alguien niegue una oferta, rechace una oferta. Uy, tengo que hacerme definitivamente mis sueños están horribles. Y alguien va a terminar soltero. La que hago va a terminar, ¿ok? Causado por esto, por algo que se descubrió en internet, un text message o algo así. Esto va a causar muchas peleas. ¿Ok? Alguien se va a sentir traicionado. Y alguien va a aceptar uno... Alguien va a negar una oferta que le van a hacer. También puede ser que alguno de ustedes estén balanceando muchas cosas, carrera, trabajo. Y alguien quiera hacer algún tipo de oferta y lo van a negar. ¿Ok? Quien sea que niegue esto es una persona que está concentrada en su estabilidad financiera, en su economía. Es una persona que maneja muy bien sus recursos, tiempo. Tú lo ves muy bello. O sea, que ve bello a ti. Hay que estar invirtiendo en crecer su economía. Su estabilidad. Concentrado en su estabilidad. ¿Ok? En su carrera. En su hogar. También puede ser... Puede estar liando con... Está uno vivo capricornio. Fuerte signo de tierra aquí. Y también veo aire y agua, pero más bien fuerte signo de tierra. Aquí hay alguien que siente que invirtió tiempo por gusto en algo. ¿Ok? Porque fue... Nos recibió los frutos. Pero ahora esta persona quiere que este ciclo se cierre. Aquí hay nuevos comienzos. Y puede que vengan a... Pues a arreglar esta situación. Si alguien va a comunicar aquí sus sentimientos. Alguien puede que por mucho tiempo estuvo ocultando sus sentimientos. ¿Ok? No los demostraba. Puede estar liando con un escorpio. Cáncer, tisis. Pero ahora esta persona viene a comunicarle que tiene muchos sentimientos por ustedes. En los miedos, esta persona teme que no encuentre el balance para arreglar esta conexión. Para lo que sea que haya sucedido. Puede estar liando con Sagitario. Esta persona definitivamente... Aquí va a haber algún tipo de torre. Aquí algo va a terminar. Aquí algo va a terminar en enero. En enero algo va a terminar. ¿Ok? Así que bueno. Esto no les va a pegar a todos. Pero si les digo que no se sientan mal por esta torre. Porque cuando esta torre viene es porque el universo está tratando de tumbar algo que no les conviene. Y aquí vemos que tenemos tres arcanos mayores. O ustedes están pasando por una gran transformación. O su conexión se está pasando por una transformación. Lo que sea que va a suceder. Tiene que suceder para su propio bien. Y lo van a ver. A lo mejor en el momento no lo ven. Pero más adelante si lo ven. Ahorita vimos la carta de compromisos. O puede que alguno de ustedes estén liando con una persona que tiende a estar con varias personas. O a coquetear. Y ya después que ustedes terminen esta relación. Que se alejen. Que bien la oferta. Pues esto va a traer una torre para esta persona. Y puede que en el futuro. Pues esta persona decida lo que sienten por ustedes. Y por eso es que viene este compromiso. Ahora yo les digo a ustedes. Es importante que nosotros. Yo siempre lo digo en todas partes. En mi blog. En Facebook. Por aquí. Por todos lados. Si ustedes me siguen. Saben que yo soy. De hecho. Yo me dedico en otras páginas que tengo sociales. De promover la alta autoestima. El amor propio. El valor. O sea. Saber el valor. Si una persona. No está dispuesta. A elegirlo a ustedes. A ser fiel. Y está jugando juegos. Pues lo mejor que pueden hacer ustedes. Alejarse. No importa cuánto ustedes amen a esa persona. Lo importante es amarse a ustedes primero. No pueden permitir que otras personas los utilicen. Los maltraten. O lo que sea. Porque entonces van a continuar. En lo mismo. Ustedes tienen que ser capaces y fuertes de alejarse de eso. Ok. Y entonces. Alejarse totalmente. Y ya. De ahí. Si esta persona decide cambiar. Y vuelve con ustedes. Bueno. También pueden ser ustedes. Lo que estén haciendo estos. Gemini. Ok. No solamente porque esto puede ser de dos maneras. Así que si son ustedes. Ahí les va a venir. Va a terminar con la torre. Va a terminar su relación. Así que tengan mucho cuidado. Ok. Así que bueno. Ya saben. Esto es una energía por este mes. Pero más adelante podemos tener. Así que. Por favor. Regalen un me gusta en esta lectura. Si ustedes sienten que resuelve con ustedes. Y si quieren compartirlo. Pues se lo agradezco. Y bueno. Muchísimas felicidades en este año nuevo. En esta nueva década. Que les sobre el amor. La salud. La felicidad. La abundancia. El dinero. Y les deseo. Les mando mucha vibra. Mucha buena vibra. Mucha luz. Muchas bendiciones. Bye. Nos vemos el próximo año.